Personaje, Julia Pérez. La tanque Julia mide un metro noventa y cinco centímetros. Una estatura poco usual para cualquier mujer. Sin embargo, hay un dato que puede ayudar. Hasta hace tres años, Julia se llamaba Julio Pérez. Trabajaba como guardia de un banco e incluso hace casi 20 años fue padre de un varón, Ricardo. Julia es una mujer operada. De 40 años, grande, fuerte, pero extremadamente sensible. Está presa por el homicidio de un hombre que maltrataba a la única mujer que amó en su vida.